Buenas tardes compañeros hoy en este vídeo vamos a ver el sistema de sujeción rápida en nuestro tornillo de banco jmbl que se necesita unas pinzas de presión y en este caso vamos a hacer unos cortes sobre esa solera lo que vamos a evitar va a ser estarle en el tornillo se puede pero es más práctico con el sistema de sujeción rápida veamos cómo funciona debemos de colocar nuestro material a cortar en esta forma en diagonal 45 grados y colocar las piezas de presión las piezas de presión siempre se deben de colocar en esta forma con esta parte hacia arriba para que al momento de que tengamos que soltar sea más fácil entonces por eso recomiendo que sea de esta forma vamos a ver cómo se corta recuerden siempre que se use las esmeladoras de corte siempre con su guarda y el operario con sus guantes su peto y su máscara facial recuerden siempre vamos a hacer ese pequeño corte aprecien antes de esto como ya tiene macizo ya no se mueve está muy firme veamos cuánto tarda en hacer el cambio para hacer el siguiente corte vean cómo fue más rápido que estará aflojando y dando vuelta al tornillo continuamos aprovechando vamos a mostrarle estas pinzas de presión modificadas modificadas para que para el mismo sistema retiramos estas cómo funcionan las otras del mismo modo lo que es la de ésta se sujeta sobre el tornillo y si vamos a hacer varios cortes igualmente vean que ya están de sujeto que más se tiene y también es muy práctica hay veces que puede haber necesidad de ya sea cortarle un corte redondeado un corte en diagonal cosa de tenerlo marcado y vean sus pinzas de presión perfectamente sujetadas al tornillo con una solera y también es práctica para otro tipo de trabajos ese imaginemos que ya lo cortó ponemos esta otra pieza ahí está ya firme esta es una prensita auxiliar que pudiéramos estarla usando para sujetar alguna pieza para puntearla ya no más necesitamos que quede bien firme esta y aquí bajarle rápidamente entonces el sistema de sujeción rápida tiene múltiples aplicaciones ya depende de cada quien irlas adaptando a sus necesidades esperando que el video del sistema de sujeción rápida les haya gustado nos reiteramos a sus apreciables órdenes que tengan una excelente tarde hasta luego y y